Música Y da temor de que se cuartíe la casa o de que se vaya. La verdad está muy peligroso para las personas que viven cerca de las minas. Está peligroso, está riesgoso, pero supongo que depende de las autoridades. Hola, ¿qué tal amigos de TV Libertad y Grupo Televisivo Guanajuato? Nos encontramos en el municipio de Guanajuato Capital, justo a un costado del poblado minero de Mineral de la Luz y también a un costado de lo que es la mina Bolañitos, comandada por la empresa canadiense Endeavor Silver. Y nos hemos desplazado hasta este lugar de la geografía del estado de Guanajuato, hoy que es jueves 9 de noviembre del año 2023, para llevarle un reporte especial sobre un hecho que ha preocupado y consternado a toda la comunidad de Mineral de la Luz, debido a que esto que se encuentra atrás de mí surgió el día de ayer. De la noche a la mañana, este enorme boquete que usted puede apreciar aquí, este enorme cráter que ha surgido aquí en la tierra, en el cerro, en los terrenos de uno de los habitantes de Mineral de la Luz, surgió de martes para miércoles. Así, se hundió la tierra debido a las actividades mineras que desarrolla la empresa canadiense Endeavor Silver en esta zona. La gente está sumamente preocupada, porque ya de aquí no se para mucho tramo a llegar a la comunidad, a las primeras casas de este poblado minero, que data por allá del siglo XVI, imagínese usted. Entonces, la gente está muy, muy preocupada, muy alterada, porque esto que ocurrió de la noche a la mañana pudiera ocurrir abajo de una casa y pudiera generarse una tragedia en la que pudiera incluso morir gente. Este enorme boquete tiene alrededor de 50 metros de largo, por unos 25, 30 metros de ancho y la profundidad es bastante considerable. Nos encontramos, si usted se fija de este lado, de este lado está la cinta de precaución que ya ha colocado personal de la minera y nosotros nos encontramos adentro de esta zona para poder mostrarle la magnitud de este desastre. Nos vamos a acercar un poco, porque nos comentan que el terreno es Endeavor para alcanzar a tratar de ver un poquito la profundidad, pero la verdad es que es tremendamente profundo. Mínimamente son unos 50 metros de profundidad. Está bastante atemorizante la profundidad que tiene este agujero y ahí se puede ver la dimensión de la tragedia que pudiera ocurrir. Nos vamos a alejar un poco, nos vamos a alejar un poco de esta zona para no ponernos en riesgo innecesario, pero sí es una situación que, como le comento, nos reportaron desde la noche la gente de aquí de Mineral de la Luz. Desde ayer están muy preocupados por esta situación y pues ahí se ve la razón. Aquí ya anda personal de la mina de este lado que andan haciendo sus labores para verificar que todo se encuentre bien, para verificar las labores que llevarán a cabo para tratar de enmendar la situación. Hace unos momentos platicábamos con el delegado de la comunidad y también con algunas personas de aquí de Mineral de la Luz que vinieron a platicar con la gente de la minera. Nos comentan que ya establecieron un acuerdo, un convenio que van a ponerle solución a este tema que posteriormente la minera sostendrá o representantes de la minera sostendrán una reunión con todo el poblado allá en Mineral de la Luz para explicarles las acciones a llevar a cabo. Pero pues es una situación que ya tenían meses reportando que nos comentan desde hace meses que sienten las explosiones muy, muy fuertes. Nos comentaba la gente que ellos pensaban que ya estaban muy cerca de la superficie estas explosiones subterráneas que desarrolla la minera canadiense Endeavor Silver y les preocupaba que en algún momento esto pudiera ocurrir, esto que ya ocurrió. Hace unos momentos nosotros también bajamos aquí a la mina Bolañitos para intentar obtener una declaración, una explicación por parte de personal de la minera para que nos dijeran qué es lo que estaba pasando y lo único que obtuvimos fue que nos dieran largas, que nos dijeran que ahorita no tenían tiempo, que a ver si después, cuándo, no nos quisieron decir, a qué hora, mucho menos. Es una actitud que toman de repente empresas como Endeavor Silver que desconcierta porque a la hora de que pudieran explicarnos a la ciudadanía, a la sociedad, qué es lo que está pasando, tal vez despejar algunas dudas y evitar que se creara la desinformación, pues prefieren quedarse callados ante una situación que les compete definitivamente y que pudiera incluso afectar su imagen internacional porque recordemos que estas empresas cotizan en la Bolsa de Valores Internacional y hechos como este, el que Minas, a su cargo, tengan problemas de seguridad como estos que generen problemas a las comunidades como estos, pues de verdad que los deja mal parados así es que pues muy mal por Endeavor Silver. Este es el reporte que le tenemos el día de hoy desde aquí de Mineral de la Luz donde se ha producido este enorme boquete y pues seguiremos informándole al respecto de todo lo que ocurra porque pues al parecer son situaciones que se presentan periódicamente, nos comenta la gente que ya estuvo platicando con gente de la mina que les dicen ellos que pues esta es una zona donde las operaciones o lo que dejó así es el agujero debajo pues ya son viejas, ya tienen mucho tiempo y que pues las explosiones en otras zonas de esta mina que estaba llevando esta empresa canadiense pues derivaron en que se generara este hundimiento debido a que desde hace muchos años no se había dejado bien pues ahora sí que apuntalado esta parte de terreno, esta parte de la zona minera y pues fue lo que al parecer ocasionó este hundimiento. Así es que es el reporte que le tenemos el día de hoy desde Mineral de la Luz para el Sistema de Noticias de TV Libertad con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.